La prueba absoluta ha contado con 5.000 metros en recorrido totalmente urbano, dándose dos vueltas a un circuito. En este caso, la excusa que se ha utilizado para congregar a un gran número de corredores ha sido recaudar fondos que irán a parar a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo. Ha habido desde los niños más pequeños de 4 años hasta los 13 años hemos tenido el pueblo lleno de atletas. La verdad que es un orgullo para Mora acoger una prueba de este tipo y realmente creo que ha sido un éxito para la causa que es la esclerosis múltiple. La primera carrera nos turno a Run for Me y lo ha defraudado. Ahora no es para menos, una causa como esta merece la pena y hay que estar aquí. Si no venimos a esta, no merece la pena ir a ninguna otra. Vamos a intentar terminar, por lo menos terminar. Yo por lo menos tiempecito no voy a poder hacer. El objetivo sobre todo es ayudar y bueno, si podemos también hacer un buen tiempo o por lo menos terminar, pues vale, me voy por satisfecho. Pero lo importante es ayudar a estas personas. Hemos ofreído bastante gente, bueno, no ha estado mal y muy bien. Sí que es verdad, somos muy colaboradores. Mora es una localidad solidaria con la Asociación de Esclerosis Múltiple. En poco tiempo se han organizado hasta dos eventos solidarios. Un pueblo especial porque siempre ha tenido una especial sensibilidad y empatía con los enfermos y afectados de esclerosis múltiple. En esta ocasión es la tercera vez que venimos a presidir un evento de estas características y nos hace muchísima ilusión y nos congratula. Desde luego es un ejemplo de solidaridad para toda la provincia. Tras el éxito de la carrera, desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento, nos avanzan que podrían repetir experiencia el próximo año.